La Fajana Número 2 La Fajana Número 2 De forma paralela a la costa Y en tercer lugar, existe una zona de excursión marítima De dos millas y media, unos cinco kilómetros Que nos protege Para terminar, les dejo con el aspecto que tiene la erupción Desde la posición en la que nosotros nos encontramos Eso es todo